Los fuertes aguaceros de los últimos días afectaron significativamente la producción en Pérez, Celedón y Buenos Aires de Punta Arena, sobre todo al café y granos como maíz y frijol. La cuantificación de las pérdidas asciende, según cálculos efectuados por el CAFE, a 15 millones de dólares solo en el caso del CAFE en la zona sur. Por esa razón, este lunes se reunieron en las instalaciones de la OPIAP para trabajar en la solicitud que se presentará a la Comisión Nacional de Emergencias sobre el tema. La intención es presentar la solicitud a más tardar este miércoles. Tareas concretas del Ministerio de Agricultura van a ser los números de afectación, estimación, para pasarlos a la municipalidad, encargados del Comité Local de Emergencias de llenar los machotes respectivos y elevarlos a la Comisión Nacional de Emergencias. Esto lo tenemos para mañana en la tarde y, si Dios quiere, el miércoles estaría procediendo a pasar esos machotes, que consideramos que es fundamental el que esté a nivel de las autoridades competentes. ¿Y esperar la respuesta del gobierno? Por supuesto. Bueno, el gobierno está esperando estos detalles para incorporar el decreto, o sea, hacer esa valoración y que esperamos que así proceda. Las Fuerzas Vivas trabajan en el tema porque, en primera instancia, en el decreto de emergencias por la afectación del huracán Otto se incluyeron a Osa, Golfito y Corredores. Luego de la visita del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, a la zona sur, se incluyó a Cotobrus. Por ello, el planteamiento se hará sobre todo en el tema productivo. En este momento, la gestión que pretenden hacer las comisiones municipales de esos dos cantones es la solicitud de inclusión en el decreto, argumentando las pérdidas en agricultura, básicamente en café y en granos básicos, que es donde se da la mayor afectación. Sin embargo, sabemos que los efectos del clima han afectado la agricultura en general y, por lo tanto, también es importante mencionar los daños que se han ocasionado también en la parte de producción de hortalizas, en mora y otros cultivos, que no son del tamaño y la importancia, por ejemplo, de café y de frijol y maíz, pero que también han tenido afectación. La dirección regional del MAC presentará un informe sobre la situación en producción. Esto no es garantía de que se va a dar. Sabemos que ese es un criterio que al final tomará la decisión a nivel de la Comisión Nacional de Emergencia y Presidencia de la República, pero sí tenemos la recomendación del mismo presidente de que si logramos argumentar adecuadamente las pérdidas que se dieron, podría considerarse la inclusión de esos dos cantones en el decreto. En este proceso hay apoyo de los alcaldes de ambos cantones. Si bien es cierto el tema de afectación en infraestructura, que a veces es como lo más evidente y lo que más toma el gobierno de la República para declarar sus, o para establecer sus decretos, o sea, no hubo afectación en puentes, no hubo afectación en carreteras, en vivienda, en estos cantones, pero sí hubo una afectación importantísima en la parte agrícola, en la parte productiva. O sea, ahí tenemos cifras en el caso de frijol y de maíz de hasta un 40% de la producción que se está perdiendo, solo por hablar de los dos más significativos acá en estos tres cantones. Buenos Aires y Pérez de León quedan fuera de la declaración de emergencia. Habíamos quedado Cotobrus, Buenos Aires y Pérez de León, pues dichosamente para los amigos de Cotobrus, bendecidos por Dios, allá estuvo el presidente y lo declaró dentro del decreto de emergencia. Y ahora estamos Buenos Aires y Pérez de León haciendo la recreación de la información del estado situacional de cada de nuestros cantones para poder enviarla a la Comisión Nacional de Emergencias con el objetivo de que pueda el decreto ampliarse a los cantones que hemos sido afectados, no en inundaciones, pero sí en pérdidas millonarias en el tema de lo que es la producción. Las comisiones locales de emergencia trabajan en el tema para apoyar a los productores. Gracias por ver el video.